Luego de más de un año avanza en la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley que crea la superintendencia de medicamentos presentado por la diputada Amayín Correa. El anteproyecto presentado en enero del 2021 tiene el propósito de regular los altos precios de las medicinas en Panamá. Se espera que en los próximos días sea prohijado en la Comisión de Salud que es presidida por el diputado Daniel Ramos. En las últimas semanas dos colegas han presentado proyectos que tienen el mismo objetivo y que es el de regular el precio de las medicinas en el cual está muy caro en Panamá. Me complace sobremanera que podamos trabajar en un solo proyecto que salga lo más eficiente posible porque los tres buscan el mismo objetivo. La gente se queja que no hay medicamentos en el Seguro Social y las medicinas en las farmacias están a veces hasta mil por ciento más caras, por ejemplo, que en Medellín y Guatemala. Aquí hay gente que se está muriendo por falta de medicina. Señor presidente de la Comisión de Salud, tenemos que escuchar al pueblo y yo le pido que a partir del projejamiento mañana le demos con urgencia notoria la discusión para llegar al primer debate y producir una buena ley que cumpla su objetivo, bajarle el precio a las medicinas.